Hola mis divinos, ¿cómo están? Soy Aymero Viola y ustedes acaban de ver mis manitas ejecutando una versión simplificada de la pieza musical para Elisa. Esta pieza musical es una de las más solicitadas por el público que gusta la música instrumental y muchas veces escuchamos que la gente te dice, ay toca para Elisa. Algunos creen que se llama para Elisa y en realidad se llama para Elisa y aunque no lo crean es una pieza clásica compuesta para piano por el gran maestro y genio de la música clásica Ludwig van se llama Beethoven. Beethoven fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor de piano alemán. Nació en Alemania en el 1770 y murió en Viena en 1827. Por el periodo histórico que abarcó su obra y su vida se le considera el último de los clásicos y el primero de los románticos. Se dice que Beethoven fue el último de los clásicos y el primero de los románticos porque fue un cursor y un precursor en la música. ¿Por qué un cursor? Porque bueno, él siguió cultivando el estilo clásico y lo llevó a un punto cumbre tal donde ya se convirtió en el romanticismo y es por eso entonces que es precursor del estilo romántico. Pero volvamos al porqué de este video y es la historia de para Elisa, esa pieza para piano que les mencioné al principio y de la cual toqué un pequeño fragmento. Resulta que un psicólogo alemán llamado Ludwig Noll que estaba recopilando toda la obra musical de Beethoven para poder publicarla, encontró esta pieza musical dentro de unos manuscritos de Beethoven que estaban en posesión de una que había sido su alumna y pretendiente también y que se llamaba Teresa Malfato. Esto sucedió 40 años después de haber muerto Beethoven. Al parecer Beethoven estaba tan prendado de esta joven que le hizo hasta una propuesta de matrimonio, pero no sé qué pasó ahí, que eso no se concretó y esa muchacha terminó casándose con otra persona. No obstante, guardó minuciosamente estos manuscritos que habían pertenecido a su maestro y pretendiente. El musicólogo Noll nos cuenta que esta señora tenía un manuscrito con una notación firmada el día 27 de abril que decía para Elisa en recuerdo de Ludwig van Beethoven. Bueno, eso dijo el musicólogo, porque resulta que este manuscrito se perdió. Así que la historia que nos llega a nuestros días fue la que él contó, pero no sabemos si eso es verdad o es mentira. Y ahora les digo por qué. Resulta que Teresa, a la que estaba dedicada esta pieza musical, tampoco sabía quién era Elisa. Entonces uno se pregunta, bueno, si la pieza decía para Elisa, ¿por qué se la dedicó a Teresa? Miren ustedes este enredo. Resulta que eso trajo especulaciones y la gente decía que también podía ser porque Noll, este musicólogo, había leído mal, porque no estaba bien escrita claramente la dedicatoria. Pero otras personas pensaron que quizás había sido un juego de Beethoven, ya que él tenía fama entre sus amistades de jugar con los nombres de las personas. Y lo último que pensaron fue, bueno, quizás él le llamaba a Teresa cariñosamente Elisa. No entiendo nada. De más está decirle que con todo este enredo alrededor de para Elisa, no faltó quien dijera que esta obra sencillamente no era del compositor Beethoven. Pero se ha comprobado que sí, porque cuando se encuentran sus manuscritos, se ve que trabajó en esta obra alrededor del año 1810, que estuvo haciendo bocetos y correcciones en ella. Y en esto era muy celoso Beethoven. Es bueno aclarar que el manuscrito que Noll encontró no es la obra definitiva de para Elisa que conocemos hoy día. Se encontraron los bocetos donde estuvo trabajando Beethoven alrededor del 1810 sobre esta obra musical. Y al parecer unos años después él lo volvió a revisar con la idea de que formara parte de unas vagatelas que él tenía. Pero esto nunca se concretó. Así que se supone que Noll, este musicólogo, se dio a la tarea de extraerla y quizás componerla, arreglarla, terminarla. Y así llegó a nuestros días la pieza para piano para Elisa. Elisa Elisa Elisa